Bueno, hoy una vez más tengo que hacer una denuncia pública, ya que desde el mes de octubre venía recibiendo mensajes y amenazas por participar en el Comité Nacional de Participación, una instancia transitoria creada por los acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz entre el ELN y el Gobierno Nacional. Específicamente el día de ayer tuve otra amenaza en la que me envían mensajes diciendo que me van a matar porque no he atendido la exigencia de ellos de renunciar al espacio. Dice que me van a descuartizar y me van a enviar a mi familia los restos por pedacitos y acusante de paramilitar y que no puedo estar en este espacio por ser paramilitar y no atender las exigencias que ellos hacen. Hago un llamado importante a las autoridades para que por fin se investiguen y se esclarezcan los hechos y saber quiénes son los autores de este tipo de amenazas que atentan no solo contra mi integridad física, sino atentan contra la participación a la que tenemos derecho desde el sector que yo represento. ¡Gracias!